En la Argentina han pasado cosas muy importantes. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros, debió haber un señor Marietta, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, una sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta. Acá en este país, en la realidad concreta, que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Marietta, y que nos acompaña en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en la asociación, quién es presidente, si pueden, y ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una muy buena noticia para usted, Marietta, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden, que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, nunca, nunca.